El conflicto se encuentra en un momento de tensión. AMSAFE ratificó el paro de 48 horas para esta semana y el gobierno emplazó al gremio para rever su postura, advirtiendo que no habrá diálogo mientras haya medidas. Lo primero es que el gobierno tuvo varios días para convocar, no convocó. En ningún momento, porque a pesar de varias manifestaciones periodísticas, el gobierno no hizo ninguna convocatoria, AMSAFE. Si el gobierno tenía la firme decisión de resolver el conflicto, debería haber convocado. Eso no sucedió entre el paro del día 13, que fue el primer paro, y el de mañana pasaron seis días. El gobierno pudo haber convocado, no lo hizo. Y lo único que hizo fue amenazar por los medios. Así que la medida está ratificada, no hemos tenido una nueva propuesta, no hemos tenido siquiera una convocatoria como debería ser al ámbito paritario, y en ese sentido la medida está ratificada, mañana vamos a estar movilizando aquí a Santa Fe, los compañeros de toda la provincia, ratificando lo que votó la Asamblea Provincial. El argumento es que no puede haber diálogo en medio de un paro. Bueno, mire, eso además lo dice el Ministro de Trabajo. La verdad que el Ministro de Trabajo que ha intervenido, que es el órgano de mediación en un conflicto, que ha intervenido en varios conflictos, no solo estatales, sino del orden privado, que cuando hay un conflicto se interviene para tratar de resolverlo, que diga que hasta que no termine una medida de fuerza no se puede dialogar, y además, como le decía, entre el 13 y el 20 pasaron 7 días. Se pudo convocar, se pudo convocar. El Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo, que es el que sale a amenazar, el que habla de los descuentos, el que dice que no se dialoga durante el paro, es el órgano de aplicación de cualquier mediación que fuera necesario. Y en este caso, no solo, que no está haciendo de mediación para sentar a las partes, que sería el Ministerio de Educación y el gremio, para discutir, sino que además profundiza el conflicto. La verdad, es muy difícil salir de un conflicto si no hay voluntad de diálogo. El gobierno además adelantó que no mejorará la oferta, y que mañana miércoles es el último plazo para activar la liquidación de sueldos con aumento, con lo cual muchos docentes no cobrarían en octubre el incremento otorgado. Es una posición cerrada, dura y anti-diálogo la que está tomando la patronal, en este caso el Ministerio de Trabajo, que debería, como lo dije, mediar en el conflicto. ¿Puede achicar también los plazos en cuanto al otorgamiento de los aumentos, sobre lo que se tiene que discutir según el gremio? Mire, el achicamiento de los plazos lo pidieron todos los sindicatos, no solo en SAFE. Y en términos financieros no es significativo para el gobierno. Y la otra cosa es que el gobierno ahorró mucha plata con los docentes el primer año de pandemia. Y si ustedes miran los números de la provincia, la provincia no está mal, en términos económicos y financieros. O sea que cualquiera de estas alternativas es posible si hay una intención de dialogar. Según el funcionario también no hay provincia como Santa Fe que haya otorgado el aumento que otorgó. Hay en este momento paritarias abiertas. O sea que no se sabe cómo van a terminar los ofrecimientos porque hay provincias que todavía ahora están discutiendo. Incluso a nivel nacional nosotros tenemos pendiente la paritaria del mes de noviembre. O sea que en noviembre tiene que haber una nueva reunión para actualizar ese 45. También quiero recordarle al ministro que por ahí se olvida que parte de lo que nosotros cobramos de ese 52% es producto de la lucha nacional. O sea que una parte de ese aumento que ellos dicen que ofrecen lo conseguimos nosotros en la paritaria nacional docente.